El Partido Popular anuncia a Bombo y Platillo una propuesta sobre el despoblamiento que están padeciendo las zonas rurales en nuestra provincia y esa propuesta, una de las alternativas estrellas que ellos ponen en lo alto de la mesa es la construcción de nuevas autovías. En este caso, hablaba especialmente de las autovías de la Serranía de Ronda. Bien es sabido que el tema del despoblamiento de los pueblos no es un problema, ni siquiera que sea, que es un problema que trasciende a la provincia de Málaga. Es un problema mundial que tiene más que ver y que tiene que ver con un modelo productivo capitalista que está abocando a las personas a desplazarse a las grandes ciudades y que, por supuesto, está beneficiando a unos pocos y perjudicando a una gran mayoría de la población. La construcción de autovías, el impacto ambiental que supone, no tiene comparación con otras alternativas que sí irían en pro a una mejora de estas zonas rurales y a evitar la despoblación en estos lugares. En nuestro grupo, reiteradamente, ha puesto en lo alto de la mesa propuestas que tienen que ver con un cambio de modelo económico, propuestas que van a favor de un transporte público sostenible, que es uno de los grandes problemas de esta comarca, como son las comunicaciones en transporte que quedan prácticamente restringidas al coche privado. El transporte, como el resto de los servicios públicos, se ha de enfocar como un servicio y no como un negocio y, por tanto, hay que garantizarlo desde el Estado. El PP llevó hace unos meses, hace este verano, al Parlamento Andaluz, una PNL, solicitando el impulso y la construcción de hasta tres autovías en la Serranía de Rondal. Una de las mayores reducciones que hay que generar es la de las emisiones difusas y las emisiones difusas, sus responsables son el transporte por carretera, sobre todo. La construcción de autovías a lo que nos dirige es a un aumento insostenible del transporte por carretera, porque, además, siempre que se construyen cada vez más, aparte de fragmentar el territorio, lo que se propicia es la generación de un urbanismo cada vez más disperso y que necesita el vehículo privado para desplazarse. Y, evidentemente, lo que nosotros apostamos es por mejorar toda la red de carreteras que ya tiene la Serranía. Y, en el sentido de las carreteras, un plan de modernización e inversión en las infraestructuras de la comarca de la Serranía que incluya la siguiente, la mejora de la conexión entre Ronda y San Pedro de Alcántara, completar la ejecución de la variante de Arriate, mejorar la conexión con la provincia de Cádiz a través de cortes de la frontera o mejorar la mejora de la carretera que conecta con Sevilla. Hay que tener en cuenta también que la construcción de un kilómetro de autovía está en el orden de más de 6 millones de euros por kilómetro. Ese dinero se invertiría de mucha mejor manera generando otro tipo de servicios necesarios y no despilfarrándolos en autovía.